Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Erika y hoy siento el enorme placer de estar otra vez con ustedes. El día de hoy, como lo dice el título del video, vamos a echar un poquito de platicadita, vamos a echar un poco de chisme. Así es que vayan preparándose un cafecito, un tecito, la galletita o el sanduichito y aquí las espero. Bueno, voy a empezar contándoles que la semana pasada sí no fue una buena semana para mí en cuestión de salud, principalmente porque me vi... O sea, pasé por desde estar enferma del estómago, luego me enfermé de gripa, o sea, cosas que no tenía como una lógica de verme enfermado. El domingo empecé a sentirme mal, estuve abomitando muchísimo, pero de verdad muchísimo, o sea, hasta un vaso con agua iba para afuera. Después tomé también un Alka-Seltzer, también, para afuera. O sea, estaba así como demasiado sensible en mi estómago, juro que no estoy embarazada. Y este... como por ahí hasta de las 5 de la tarde... Sí, como hasta las 5 de la tarde. Se me antojaba comer algo frío. ¿Por qué? No sé, mi estómago de manera normal cuando me siento algo mal, que tengo el estómago sensible, una cosa así. Es como lo más recomendable que uno coma algo calientito, pero mi estómago me pedía algo frío. Y comí una paleta helada, así como casi, casi rezando que no volviera a salir. Y este... y más o menos eso como que me calmó el estómago. Pero yo fui comiendo ya bien algo sólido, como hasta las 7 de la noche. Y comí la mitad de la ración que me tocaba. Y dos horas después terminé de comer, estaba comiendo sumamente despacio, porque sí me estaba viendo como muy afectada. No sólo por la parte de la sensación de que todo casi lo quería vomitar, sino porque también me sentía como físicamente muy cansada. Si caminaba tantito me sentía mareada. En fin, o sea, de verdad estaba yo muy achacosa. Todavía el lunes me desperté, me desperté todavía sintiéndome mal. De eso que tenía que salir yo el lunes en la tarde a una cita, desde la mañana, vi que yo no me sentía bien. Y llamé para que me pudieran hacer cambio de día. Porque sí, de verdad, no me explicaba por qué me sentía mal. Incluso ya el lunes en la tarde empecé con un ligero dolor en la parte del vientre, bajo, pero del lado derecho. Salí tantito con Evy a comprar unos boletos de avión que él necesitaba. Pero yo salí así como caminando, pidiéndole permiso a un pie para mover el otro. Porque era algo que no me estaba explicando. Caminaba muy lento, me sentía como cansada. Ya no tanto la parte del mareo, pero sí me sentía cansada. Luego, el martes ya me despierto sintiéndome mejor. Porque, bueno, la verdad es que después de empezar a sentir el dolor y eso, sí tomé un poco de antibiótico. Entonces ya el martes amanecí mejor. Y ya me habían reagendado la cita de lunes que no había podido ir, pero que como avisé con tiempo, pues me la reagendaron. Llegué al lugar de la cita y de esos lugares en que no sé por qué les gusta tener el aire acondicionado a una intensidad que uno no se explica. De esos lugares donde se siente más frío adentro que afuera. Así. Y a mí también me afecta un poco el aire acondicionado. Porque de manera normal aquí en México, en el DF, no estamos muy acostumbrados a que entremos a las casas y tengan aire acondicionado. O vayamos a alguna tienda y tengan un aire acondicionado fuerte. Entonces, de estar ahí una hora, yo ya salí picándome la garganta. Luego, nos tocó muchísimo tráfico de regreso. Y ya cuando llegué aquí, yo ya estaba hasta congestionada. O sea, toda esta parte la sentía súper congestionada. Ya tenía escurrimiento nasal. Bueno, ya me sentía súper mal. Entonces, a veces uno dice, ¿sabes qué? No hay mejor remedio para la gripa que dejarlo que fluya. Pero, yo tenía todavía así como que el pensamiento de no me quiero enfermar, no me quiero enfermar y no me quiero enfermar. El miércoles me quedé aquí en casa y estuve así como que tratando de mantenerme tranquilita. Tomando mucho líquido. Pero ya empezó a fluir, a fluir y a fluir la gripa. El... Y bueno, de hecho así me quedé miércoles y jueves. Y el viernes regresé otra vez al lugar donde se había hecho la manifestación aquella de la enfermedad. Y nuevamente. Yo todavía incluso sentía el viernes el aire todavía más frío. Estuve platicando con unas muchachas también que estábamos ahí. Y les decía, bueno, soy yo, es que de verdad el aire aquí está muy frío. Oye, coincidió alguien más que sí el aire estaba muy frío. Pasé a otra área y fue así de, hace más frío. De verdad hace más frío donde nosotros estábamos esperando. Ahí me quedé dos horas. Dos horas en las que ya también salí y estaba todavía peor de congestionada. Y lo peor es que yo no me podía enfermar porque ya el sábado tuvimos trabajo. Y tuvimos trabajo con lo de la estética. Ya programado desde la... Desde el... para el sábado empezar a las siete de la mañana. Entonces pasé en la noche a recoger unas cosas con mi mamá. Regresando, ya fue así de... Evi me dijo, te inyecto. Yo soy ajena. De verdad no me gustan las inyecciones. No por el dolor que me causa, sino como porque... A veces uno desconoce si sí le va a doler mucho, si no le va a doler mucho. Pero yo en mi desesperación le dije a Evi, sí, sí, inyectame ya. No podía ir enferma a atender a alguien. Estar maquillando a alguien y estar maquillando y uno estar enferma y con toda la congestión. Y que si te agachas sientes que todo se te escurre. Entonces ya el sábado amanecí, me sentí un poco mejor. Y primero fuimos... Teníamos dos citas programadas. Primero fuimos a atender a una mamá que iba a tener un bautizo. Este... Que era la cita de las siete de la mañana. El bautizo y ya. Como que ahí todavía se guía bien. Regresamos aquí a la casa, desayunamos. Y después teníamos que atender a una novia junto con su mami. Cuando llegamos a la casa de la novia... Dios. El lugar extremadamente frío. Extremadamente frío también. Todo el tiempo. Todo el tiempo tuve los pies helados. Y eso que llevaba calceta y llevaba botas. Tenía muchísimo frío. Muchísimo frío. Y nos tardamos ahí en hacer el arreglo de la mamá y de la novia. Y todo el tiempo fue así. Frío, 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 frío. Pero también me volvió a inyectar el sábado. Aunque todavía tengo como un poco... Como que todavía no me he alivado al 100%. Todavía tengo así como que... De repente estar estornudando, estornudando y ya. Me tengo que estar así como tomando un poquito las cosas con calma. Era en cuestión de la gripa. Pero... Eso fue así como todo mi rollo achacoso de salud. Y después también quería platicarles de algo que estoy leyendo. Que bueno, me ha causado así como un poquito de risa. Vean, aquí tengo como... Como resequito de tanto estarme limpiando la nariz. Que ya siento que ya se me ha desprendido. Y aunque me estoy aumentando, de todas maneras... Este... Se va pelando como toda esta parte. En fin. Otra cosa de las que les quería platicar es de que... En esta casa no tenemos libros. Todavía no tenemos un librero. Y el otro día también Abraham me hizo como esa observación. Porque su mamá me había prestado un libro. El cual la verdad es que no lo leí en su momento. No lo he leído. Y se quedó en mi casa. Bueno, en casa de mi papá. Y su mamá le preguntó la semana pasada. Oye, ¿no tiene el libro tal? Y él le dijo. En la casa todavía no hay libros. Sí, sí hay libros. Tres. Pero hay libros. Uno de los que he estado leyendo es este. El juego de la vida y cómo jugarlo. Este es un libro súper, súper sencillo de leer. Es sumamente delgadito como lo ven. Fácil. Y esto habla mucho como de la parte de aprender a tener pensamientos positivos. Que después se pueden convertir en sentimientos positivos. Y que después como consecuencia puedan traernos cosas buenas en la vida. Mira, aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar audiolibros de esta autora. Que es Florence Scoville. Yo leí primero otro que se llama El poder o la varita mágica de la palabra. O El poder de la palabra. No recuerdo bien. Pero ese y este libro están en audiolibros aquí en YouTube. Son libros que a lo mejor uno puede... O audiolibros que a lo mejor uno puede estar escuchando mientras hace mil cosas. No es que se necesite poner toda la atención. Pero sí son libros que te ayudan a mantener la mente positiva. A generar sentimientos positivos. Para abrir las opciones a que cosas o las cosas que uno quiere se puedan cumplir. Y este es uno de los libros que aquí está en la casa. Este no lo he abierto porque yo ya lo leí. Igual a lo mejor a alguien se lo regalo. Este me lo regaló una amiga. Dicen que no se debe estar regalando lo regalado. Pero un libro y un libro como estos realmente vale la pena compartírselos a alguien más. Se los juro que estos libros... Si a uno le gusta la lectura se los puede... Lo puede leer como en medidía. Pero si no les gusta tanto la lectura y les gustaría saber de qué se trata esto... Aquí abajito les dejo los links. Pero mi compañía a partir de la semana pasada ha sido este libro que se llama Chiquitita de Antonio Orlando Rodríguez. Es de Editorial Alfaguara y dice ser... Dice haber ganado el premio a la mejor novela del 2008. Este libro sí es un poco robusto. Sin embargo también es como fácilmente digerible la lectura. Y habla de la vida de una liliputense. Que es la imagen de la portada. Una liliputense es una persona pequeña. Es como una enanita. Sin embargo la diferencia entre los enanos y los liliputenses son que los liliputenses tienen las extremidades proporcionadas como una persona normal. Los enanitos tienen las extremidades un poco más robustas. O sea sí se nota que los enanitos tienen así como los brazos más gordos, las piernitas también más gordas. Y las liliputenses, las personas liliputenses mantienen como la estructura proporcionada. Solo tamaño cortito. Y este es un libro de una cubana que vivió en el siglo XIX. Este, que se hizo famosa y que solo medía 26 pulgadas. 26 pulgadas es el equivalente a 66 centímetros. Cosa. Entonces es una persona diminuta pero aquí parte de lo que mucho hablo es que la grandeza no tiene tamaño. Y es un libro que hasta lo que yo he llevado ha tenido unas partes así de, oh Dios santo, oh Dios santo, bastante descriptivas. No es recomendable para menores de edad. Cabe mencionar, este, pero sí es recomendable para todos ¿no? Pero, como para adolescentes y adultos ya empieza a ser lo mejor. Un niño si no debería estar leyendo esto. Este, pero es un libro que a mí me ha causado, que a mí me ha causado así como, a ver qué más pasa, qué más pasa, qué más pasa. Si lo pueden conseguir, léanlo, no se van a arrepentir. Este libro me lo prestó mi mamá y también ya lo había leído mi hermana. Y las dos es así de, sí, ¿te gusta? Las dos me dijeron ampliamente eso. Entonces, este, en esto me estaba entreteniendo. Y vale la pena. Y otra cosa que también, ya tiene más tiempo esto, pero vamos a hacer como también una pequeña reseña de películas. Hay una película que se llama La Huérfana. Que es una película, yo pensaba que era de terror, pero es de suspenso. Y habla, como el título dice, de una, de una, de una niña. Huérfana. Sin embargo, tiene, tiene sus, sus momentos. No se las quiero platicar. Este, no se las quiero platicar mucho. Porque sí vale la pena que la vean. Sí, es una película que yo hoy día sí recomiendo. Este, si es, si ustedes son como, como amantes de, de las películas de terror y de suspenso. Que aquí, Evie y yo tratamos como de estar viendo constantemente. Entonces, ya incluso, por esa película tenemos como una, una, una broma local con, con, con la gata. Porque la gata es Sugar Mama. Que aquí está. Mama. Mama, ven. A ver si se deja. Me, mamá. Me, mamá. Ay. Ay, que goya. Que goya. Tata, mamá. Ay, es que estaba dormida ella. Me, no, mamá. Me, no, que ti. Ay, ella es muy activa. No me está ronroneando. Bueno. Sugar Mama es, es, este, es hija de Debbie. Él ya la tenía desde antes en su casa. Y, este, la trajo a vivir con nosotros porque no se acomodaba estando sin él. Entonces, ella adora a Bran, pero lo adora. O sea, de verdad, cada, cada vez que llega, le hace circo maromé teatro. Entonces, por la película que la protagonista se llama Esther, este, la huérfana se llama Esther, ya tenemos como una broma local porque Esther quiere estar mucho con los papás. Ya está, también quiere estar con los papás. Entonces, de repente es así cuando, cuando ella está pidiéndole y reclamándole atención a Bran, ya estamos así como que ahí está Esther, ¿no? Entonces, es, y ahora ya se ha completado un poco más su nombre y se llama Sugar, bueno, es que Abraham le decía que se llamaba Sugar Antonia. Entonces, es Sugar Antonia Esther. Es, es que de verdad, vean esa película si les gusta ese rollo. Si no les gusta, bueno, ni pa' qué recomendárselas. Es, pero bueno, aquí esta niña otra vez ya se me está durmiendo. ¿Ya? Say bye. Ay, qué tal cosa, está muy gorda, ¿verdad, mamá? Ay, si la vieran ronronar. ¿Vale, Kati? ¿No? Ya, muchacha. Bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Aquí con Sugar Antonia Esther. Las dejo, miran que activa, muchachos, ella. Bueno, las dejo. Las invito a que se suscriban, a que compartan, a que le den like, que me hagan llegar algún comentario, petición. Les mando un fuerte beso y nos vemos pronto. Bye, bye.